Desde el inicio de los tiempos, tan solo ha existido una verdad absoluta. Nosotros generamos tus sensaciones. Nosotros creamos la energía. Durante las próximas horas, te transportaremos a un lugar donde todo es posible. El mundo donde los sueños se hacen realidad. Estás a punto de descubrir el sonido de Matiné Gruet. Prepárate, porque es una forma de vida. Buzón Matiné All-Stars Conexión con los DJs de Matiné Gruet. Connect with Matiné Gruet DJ. John F. Kennedy Vaciné Gruet DJ. No debéis edifte. Recuerde casc сторону Matiné Gunfight. Chair Día Gruet DJ. Gracias por ver el video 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 Take care Take care Baby Baby Take care Bye 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 Y yo 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 Y yo